La longitud de un lápiz es lo largo de un lápiz. La longitud de una crayola es el tamaño de la crayola. Lo que me gusta de la clase es que la señora Hyland se ayuda con muchas cosas. Lo que me gusta de la lengua es que puedo aprender a hablar en español y hablar con otros en español. También me gusta que puedo hacer nuevos amigos que son hispanicos y saben lo que dicen.